Hola a todos, yo soy Javier y hoy os traigo una nueva novela de Paolo Coello, Verónica decide morir. Esta obra no se divide en capítulos, de manera que cada una de las partes en las que yo lo he estructurado ha sido un poco viendo sobre la marcha en qué partes había más transiciones que en otras. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora sin más preámbulo, comencemos. Tres meses después de los acontecimientos de Verónica, el personaje de Paolo Coello se entera de los acontecimientos de la vida de Verónica a través de la hija del doctor Igor, también llamada Verónica. Coello se entera de que los ricos y acomodados de Eslovenia utilizan billete para dejar de lado todos los problemas familiares y salvar la reputación de una familia o de su cónyuge entre la sociedad educada. Billete representa los peores aspectos del capitalismo en un país que recientemente dejó de operar bajo el comunismo. La historia de Verónica conmueve a Coello y le recuerda su propia época en hospitales psiquiátricos sobre la que quería escribir desde hace tiempo. Coello se ha abstenido de hacerlo debido al amor que siente por sus padres y escribe sobre la historia de Verónica como una forma de explorar sus propias experiencias. Verónica decide morir el 11 de noviembre de 1997 en el apartamento alquilado en su convento en Ljubljana, capital de Eslovenia. Verónica es una persona exitosa según los estandartes de la sociedad. Tiene educación universitaria, es integral en actividades extracurriculares y tiene padres extremadamente cariñosos y acomodados. Trabaja en una biblioteca y pasa las tardes cortejeando a hombres anónimos en bares porque cree que es algo que debería hacer. Verónica decide morir porque la vida es aburrida, rutinaria y carente de sentido. Verónica es consciente de los desastres y crisis que ocurren en el mundo y se siente impotente para hacer algo al respecto. También cree que si la vida no vale nada ahora, tampoco valdrá nada cuando sea mayor. La vejez parece solo prometer más dolor y la pérdida de la juventud. Mientras Verónica espera que las pastillas para dormir la maten, lee una revista sobre tecnología informática. La revista contiene una reseña de un videojuego anónimo cuyo editor celebró una conferencia de prensa en Ljubljana. La reseña, escrita por un non-esloveno, comienza con la pregunta ¿Dónde está Eslovenia? Lo que inquieta mucho a Verónica. Verónica decide pasar sus últimos minutos escribiendo una carta enojada al editor sobre su país y el desprecio del crítico. Las pastillas para dormir la dejan inconsciente a mitad de escribir la carta. Verónica despierta en billete. El personal le dice que solo le queda una semana de vida debido al daño causado por las pastillas para dormir. Verónica está perfectamente sana, pero solo el médico jefe, el doctor Igor, lo sabe. Él indica a los enfermeros que le den a Verónica medicamentos para el corazón con regularidad que en realidad son medicamentos que le provocan síntomas de ataque cardíaco para que la mentira sea más conveniente. Verónica comienza a temer su muerte inminente y trata de hacer las paces con ella. En su intento por encontrar más pastillas para morir en sus propios términos, conoce a Zedka, otro habitante de billete. Zedka le cuenta a Verónica una historia sobre un mago y un reino. El mago envenenó los pozos del agua potable del reino distorsionando la percepción de la realidad de la gente. La familia del rey permaneció al margen del veneno y el pueblo comenzó a desconfiar de ellos. El rey y su familia decidieron beber del pozo para ser aceptados como normales por su pueblo y gobernar de acuerdo con sus deseos. La historia de Zedka cambia la percepción de normalidad de Verónica cuando comienza a preguntarse qué tan locas están en realidad las personas dentro de billete. En su primer día dentro en billete, Verónica y Zedka salen a caminar. Verónica aprende sobre la fraternidad, un grupo de personas que intencionalmente prolongan su estadía en billete para evitar el mundo exterior y su locura. Uno de los miembros del corazón de la fraternidad es Marí, exabogada. Zedka sugiere que quizás pronto pueda conseguirle las pastillas a Marí. Verónica intenta espiarla a la fraternidad pero la atrapan y se burlan abiertamente de ella. Verónica huye del lugar del enfrentamiento muy avergonzada. Verónica reflexiona sobre su vida estable y completamente libre de conflictos. Ha evitado la confrontación a toda costa y no ha crecido a través de la lucha. Ella cree que esta falta de conflicto es parte de su falta de ganas de vivir. Decidida a defenderse, Verónica regresa a la fraternidad y abofetea a uno de los hombres que la insultó. Tres días después del conflicto, Verónica se da cuenta de que ha hecho de su vida una prisión de aburrida rutina. Al igual que cambiar de opinión acerca de enfrentarse a la fraternidad, podría haber cambiado su rutina cuando lo hubiera deseado. Verónica acompaña a Cezca en su tratamiento. Verónica observa cómo atan a Cezca y la administran un tratamiento de choque con insulina. La terapia de choque con insulina no tiene evidencia científica de efectividad y conlleva inmensos riesgos para la salud como daño cerebral, ya que sacude el sistema del paciente con picos antinaturales de insulina. El shock de insulina deja al paciente inconsciente, lo que Cezca utiliza para inducir la proyección astral. La proyección astral, para clarificar, es una creencia pseudocientífica de la nueva era en la capacidad de proyectar el alma fuera del cuerpo y explorar el universo de una forma más pura. Mientras deambula por proyección astral, Cezca descubre que el doctor Igor tiene la intención de liberarla pronto. Cezca decide pasar su último episodio de viaje astral dentro de Billete en lugar de salir a explorar el universo. Un salto a la perspectiva de Cezca revela que se encuentra en Billete por episodios depresivos. Cezca amó una vez a un hombre lo que Coello llamó un amor imposible. Su incapacidad por conseguir este amor imposible lo ha perseguido a pesar de casarse con otro hombre y formar una familia exitosa. Cezca se compara con Franse Preserén, el poeta esloveno inmortalizado en la plaza de la ciudad de Ljubljana, cuya estatua mira con nostalgia la casa histórica de su propio amor imposible. La depresión de Cezca empeoró a medida que se obsesionaba más con su amor imposible y trataba de localizarlo en Estados Unidos. Una vez que Cezca se dio cuenta de que encontrarlo era imposible, se desanimó increíblemente. Su marido la depositó en Billete y se divorció de ella. Esa misma noche, en Billete, Verónica decide tocar el piano en la sala común. Antes de hacerlo, llora en el regazo de una enfermera al darse cuenta de lo mediocre que ha sido su vida. Toca una sonata para la luna nueva. Verónica reflexiona sobre el intenso autocontrol que ha demostrado durante toda su vida, que su madre le inculcó haciendo increíbles sacrificios por su hijo e insistiendo en que Verónica hiciera cosas como aprender a tocar el piano porque estas cosas le otorgarían el estatus a las altas esferas de la sociedad. Verónica se enfada y golpea violentamente el piano. Se da cuenta de que un hombre llamado Edward ha estado observando ella tocando el piano en silencio. La narrativa salta a la perspectiva del doctor Igor. Igor está en su oficina y realiza sus diversas rutinas de gestión del hospital y Igor sospecha de la partida de Zedka. Cree que nadie se cura del todo en Billete y que en el medio ambiente impide a la gente vivir en el mundo exterior. El monólogo interior de Igor explica su teoría sobre el vitriolo, una sustancia aún no descubierta en el cuerpo que introduce problemas de salud mental como depresión, esquizofrenia o ideas de quitarse la vida. Esta sustancia se desencadena por la apatía y la pérdida total del sentido de la vida, ambas inducidas por la presión de conformarse. Igor reconoce que su hospital funciona bajo una fina capa de razones humanitarias que equivalen a poco más que la generación de ganancias para sus superiores. Cree que todavía pueden hacer algo útil con el hospital y redactar un tratado sobre el vitriolo. Igor tiene una cita con la madre de Verónica a quien le gustaría ver a su hija. En cambio, Igor la invita a un largo monólogo sobre las virtudes de la normalidad. Igor cree que la locura ocurre cuando la gente se desvía de la normalidad y que la felicidad generada en países occidentales como Canadá vuelve a la gente loca. La madre de Verónica no comprende su diatriba y él deja de intentar persuadirla. Verónica no quiere ver a su madre. Preferiría que su muerte fuera lo menos dolorosa posible para su madre y reunirse solo empeoraría el dolor. Mientras Verónica contempla esto, le sorprende su primer ataque al corazón que indica su muerte inminente. Verónica sobrevive y queda muy angustiada por la continuación de su existencia. Las enfermeras la cedaron para evitar que atacara. Verónica se despierta en la oficina de Igor. Su madre ya se ha ido. Ella escucha a Igor decir que podría vivir hasta los 100 años cuando vuelva en sí, aunque él no se lo aclara. Igor le pregunta sobre su episodio con el piano y Edward. Explica que, como persona con esquizofrenia, Edward vive en un mundo de locura que él mismo creó y que es bastante diferente al mundo real. La realidad, afirma Igor, es el consenso de la mayoría. Utiliza el ejemplo de su corbata para demostrarle esta idea a Verónica. Igor cree que las personas cuerdas aceptan una corbata tal como esta. Hay que llevar corbata cuando se trabaja profesionalmente. Una persona loca lo llamaría un trozo de tela de color ridículo e inútil. Los cuerdos aceptan tácitamente la realidad asumiendo las cosas deben tener un propósito, mientras que los locos lo cuestionan todo y se niegan a aceptar la realidad al pie de la letra. Igor luego le explica vitriol a Verónica. El vitriolo resulta de la falta de emociones, tanto positivas como negativas, y de una rutina diaria segura y sin sentido. Igor sugiere que este vitriolo hace que la cordura de alguien pierda su cordura. Internamente, Igor compara su idea de vitriolo con la idea de la líbido de Sigmund Freud, que tampoco existe literalmente dentro del cuerpo. Igor se compara con sus pacientes, como los enfermos que alimentan el complejo médico-industrial de billete y Igor duda que la gente normal lo tome en serio. Verónica contempla su sueño de infancia de convertirse en pianista. A pesar de su prodigiosa habilidad, su madre insistió en que nadie se gana la vida tocando el piano y que Verónica solo debería seguir un camino que le permitiera ganar dinero, un hogar y un marido. Verónica cree que debería haber estado más loca cuando tuvo la oportunidad. Verónica llega a una reunión de la fraternidad donde escucha a un conferenciante invitado, un maestro sufí anónimo. El sufismo es una rama del islam que cree en encontrar la divinidad en el mundo material y acercarse a esa divinidad en el aquí y en el ahora. El maestro cuenta la historia de un respetado maestro sufí, Nasruddin, que fingió estar borracho y beligerante frente a posibles alumnos para comprobar quién capearía la tormenta y quién se marcharía. Los que se quedaron se convirtieron en alumnos de Nasruddin. El maestro sufí se dirige a la fraternidad en la meditación sobre una sola rosa. Mientras medita, Verónica comienza a pensar en sus hazañas sexuales pasadas. Marí, que previamente le había preguntado si se masturbaba, sospechaba que Verónica nunca experimentó un placer genuino. Verónica se da cuenta de que solo ha tenido relaciones sexuales por el bien de los hombres o por el guión social. Ella nunca ha tenido relaciones sexuales o masturbación que realmente deseaba. Cuando termina la reunión con el maestro sufí, Verónica comienza a lamentar su decisión de morir. Luego Verónica vuelve a tocar el piano para Edward mientras Marí sale a fumar un cigarrillo. La narrativa cambia de perspectiva de Marí, quien reflexiona sobre su pasado. Ella reflexiona sobre el árbol del conocimiento en el jardín bíblico del Edén que supuestamente causó la caída de la humanidad. Marí, una abogada, cree que Dios les dijo a Adán y Eva que el árbol era una trampa doble para hacerlos caer. Ella ve a Dios como un asesino en serie al acecho que se complacía en expulsar a la humanidad y hacer sufrir a los humanos. Ella ve las acciones de Dios en Génesis como la base perfecta de los sistemas legales actuales, maliciosos, mezquinos y en gran medida ineficaces. Marí, parte fundamental de la fraternidad, empieza a replantearse su estancia definitiva en billete. Piensa en ser costurera cuando deje billete y concluye que Verónica le ha obligado a replantearse su actitud. Marí comienza a experimentar graves ataques de pánico un día mientras veía una película sobre una crisis humanitarias en El Salvador. Marí había estado pensando en retirarse de su bufete de abogados y pasar la segunda mitad de su vida como trabajadora de ayuda humanitaria. Los ataques de pánicos de Marí empeoraron con el paso de las semanas, afligiéndola incluso en su oficina. Le conceden 30 días de licencia sin goce de sueldo y sufre en silencio en su casa. Su marido la convence para que vaya al médico y Marí acaba en billete diagnosticada por el doctor Igor. Después de su breve estancia, Marí intenta regresar al mundo exterior solo para descubrir que ha sido despedida de su trabajo. El estigma social en torno a la búsqueda de asistencia de salud mental hace que Marí parezca una abogada poco confiable para la empresa. El marido de Marí también solicita el divorcio debido al impacto de sus problemas de salud mental. Luego Marí comienza a mentir para quedarse en billete incapaz de afrontar su desmoronada vida afuera. Mientras Marí contempla su vida, Verónica sigue tocando para Edward. En un acto de audacia, Verónica se desnuda e intenta seducirlo. Edward no se conmueve y Verónica se masturba frente a él mientras expresa las fantasías que antes había considerado pervertidas, incluido su deseo por otras mujeres. Luego Verónica descubre que Marí ha regresado y ha presenciado parcialmente la escena. Verónica vuelve a tocar el piano para Edward en agradecimiento por cuidarla. Al día siguiente, a Verónica supuestamente le quedan 24 horas de vida. Visita al doctor Igor y le pide que le deje salir a la ciudad. Quiere vivir su última noche en la tierra. El doctor Igor accede a su pestición. Edward está conmocionado por sus experiencias con Verónica. Edward ahora quiere vivir y volver a la vida en el exterior. Edward da un paseo con Marí y los dos hablan de sus experiencias anteriores. Marí es la única persona con la que habla Edward, de lo contrario, finge estar mudo. Los dos coinciden en que deben volver a la vida en el exterior. Posteriormente, Edward expresa su deseo de irse con una enfermera y las enfermeras intentan sedarlo por percibir agresión. Verónica interviene cuando las enfermeras intentan llevárselo a rastras y Edward habla con ella por primera vez. Edward acepta ir tranquilamente con las enfermeras y Verónica puede acompañarlas a su tratamiento. El tratamiento resulta ser una terapia de electroshock, un tratamiento que funciona electrocutando a las víctimas muchas veces hasta el punto de causar la pérdida de memoria a corto plazo. La práctica está ampliamente prohibida y las Naciones Unidas la consideran tortura. Verónica observa impotente y horrorizada cómo Edward es sometido al tratamiento. Edward lo encuentra tranquilo porque el cortocircuito de su memoria a corto plazo le impide afrontar la difícil elección de abandonar billete. Zezka viene a despedirse de Verónica y la encuentra dormida, cubierta por su propio vómito de los infartos, cuidando al inconsciente Edward mientras se recupera del electroshock. Los dos hablan del amor. Zezka considera que la decisión de Verónica de pasar sus últimas horas cuidando a Edward es el máximo acto de amor. Verónica confiesa que sólo pudo volver a tocar el piano por el creciente amor que siente por Edward y las ganas de vivir. Zezka se despide saliendo de billete ilusionado de estar loco como los que inventaron el amor por fuera. Igor está encantado con los resultados que está produciendo su experimento con Verónica. El tenaz apego de Verónica a la vida se ha vuelto contagioso. Su deseo de vivir de nuevo se ha extendido a otros y los ha curado del vitriolo teórico de Igor. Mientras reflexiona sobre sus resultados, Marie lo visita y pide que también la liberen permanentemente. Los dos discuten la normalidad y cómo se forma el concepto de normal. Igor presenta su teoría. Cree que la normalidad es puro consenso y de ninguna manera es objetiva. La normalidad se equipara al acuerdo mientras que las cosas que son extrañas o poco ortodoxas se vuelven locas. Igor utiliza los ejemplos del teclado Q, W, E, R, T, Y y las direcciones en las que se mueven las manecillas del reloj. El teclado fue diseñado para hacer que la escritura fuera más lenta para no atascar las primeras máquinas de escribir mientras que lo que consideramos en el sentido de las agujas del reloj alguna vez estuvo en debate y resultó ser la dirección con la que estamos familiarizados ahora. En ambos casos, lo que es normal no tiene ni uso práctico ni origen en nada que no sea el consenso social. Igor cree que la conformidad va contra la naturaleza. Marie quiere encontrar su alma, no experimenta ningún conflicto o dificultad en billete y por eso cree que ha perdido su alma y una existencia significativa. Igor permite que Marie se vaya aunque extraña su presencia. Marie planea convertirse en trabajadora de ayuda humanitaria en su nueva vida. Cuando Marie deja billete, Edward se despierta y le cuenta a Verónica su historia. El padre de Edward era un embajador yugoslavo destinado en Brasil cuando Edward tenía 17 años. Edward no podía relacionarse con sus padres en los niveles superiores de la sociedad. Los consideraba demasiado insulsos y no tenían nada en común. Un día, Edward empezó a traer a casa a una niña brasileña llamada María que estaba muy interesada en el ocultismo de la nueva era. María hizo feliz a Edward pero sus calificaciones en la escuela se vieron perjudicadas. Al padre de Edward le preocupaba que su hijo no siguiera su legado. Le dijo a Edward que debería aprender a afrontar la realidad y seguir el camino de convertirse en el embajador de la dinastía familiar. Mientras estaba de vacaciones en bicicleta con María, Edward fue atropellado por un automóvil y estuvo hospitalizado durante meses. Allí leyó un gran libro sobre los visionarios del mundo desde Jesucristo hasta Charles Darwin. El libro presentaba a esos visionarios como personas comunes y corrientes que luchaban por sus visiones del mundo. El libro conmovió a Edward, quien decidió que debía encontrar sus propias visiones del paraíso y dejar su huella en el mundo. Edward decidió convertirse en pintor con la esperanza de convertirse en un visionario. Se matriculó en la escuela de arte y comenzó a entablar amistad con artistas empobrecidos de subculturas alternativas. Encontró que estas personas eran mucho más agradables y auténticas que los ricos con los que se suponía que debía hacerse amigo. Edward ignoró sus deberes escolares normales en favor de su arte lo que lo puso al borde de la expulsión. Sus padres comenzaron a pelear sobre cómo manejar a su hijo y su padre tuvo una conversación sincera con él. Exigió que Edward volviera al camino correcto de la vida aprovechando el amor de Edward. Su padre le dijo que debía volver a la vida elegante de su familia de clase media alta o no amaría a sus padres. Lo acusó de huir de la realidad. La disonancia entre lo que quería Edward y lo que querían sus padres era demasiada. Se rindió y se retiró del mundo. Edward fue llevada a varios médicos y le diagnosticaron esquizofrenia. Esto permitió a su familia ubicarlo en billete y ahorrarse la vergüenza de que sus amigos de élite descubrieran la verdad sobre su hijo artista que abandonó los estudios. En la actualidad cuando Edward termina su historia Verónica declara que el amor tiene dos caras. Los padres de Edward mostraron el lado posesivo y egoísta del amor. Ella relata ese sentimiento a través de un cuadro de la Virgen María que poseía su abuela que representaba a María parada encima de una serpiente. Edward cree que el amor María vence a la sabiduría la serpiente. El amor es la gran locura de la humanidad que puede aplastar a una persona o ayudarla a prosperar. Verónica promete tocarle el piano por última vez mientras los dos planean dejar billete para la última noche de Verónica en la tierra. María deja una nota para la fraternidad que el grupo lee en su próxima reunión. En la nota María declara que el interior de billete y el mundo exterior son en gran medida iguales. Condena a la fraternidad por pasar sus vidas en el espacio fácil de lo que la sociedad considera locura. La fraternidad es un grupo de peces en un acuario que toman el camino fácil por la vida. La fraternidad declara en voz alta que María finalmente se volvió loca. Verónica y Edward logran escapar de billete. Beben mucho, exploran la ciudad y visitan un restaurante caro de los que los echan. Verónica recuerda la pintura de antes y los dos declaran a María loca por ser un símbolo de amor. Verónica insiste en que Edward vuelva a pintar sus visiones del paraíso. Edward está de acuerdo y decide empezar a pintar a Verónica. Los dos terminan en un antiguo castillo y Verónica le hace prometer a Edward que seguirá pintando mientras ella muere. Se despierta la mañana siguiente en público en los brazos de Edward despertada por un oficial de la policía. Los dos nunca regresan a billete y la novela implica que continúan su relación. Igor se entera de la fuga de Edward y Verónica y está emocionado de comenzar a escribir sobre sus hallazgos sobre el vitriolo. Cree que la cura para el vitriolo es una conciencia de la vida y paradójicamente una conciencia de la muerte que pueden inspirar a uno a vivir. La narración de Igor finalmente revela su plan. Igor decidió envenenar a Verónica con medicamentos que simularían un ataque cardíaco para convencerla de que iba a morir. Con la muerte acechando Verónica cambió de opinión acerca de querer morir y eliminó el vitriolo de su sistema. Igor se felicita y racionaliza que el genio y locura son dos caras de la misma moneda. Igor se considera un genio cuyo trabajo será visto como una locura. La novela termina cuando Igor comienza a escribir su informe sobre el experimento de Verónica. ¡Gracias!